Son las seis de la mañana y treinta y dos minutos y pasando a otra noticia que tiene que ver con el orden nacional es que nos hace llegar la oficina de prensa de la representante de la Cámara, Karen Manrique, nos dice que más de veinticinco mil millones de pesos a través de Locapaz para los municipios PD de Arauca. La representante de los municipios PD del departamento de Arauca, Karen Manrique, hizo el anuncio de la destinación de treinta y cinco mil seiscientos millones de pesos para los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Desde el Departamento Nacional de Planeación, DNP, la Curul de Paz, instó a los alcaldes de estos municipios y al gobernador a presentar y actualizar proyectos para financiar mediante el mecanismo de Locapaz. invitó a los mandatarios a reunirse con el DNP, Departamento Nacional de Planeación, el próximo diecinueve de octubre, aquí yo creo que se equivocaron, no es diecinueve de octubre, debe ser veintinueve o antes, ahí se equivocó el de prensa, porque ya estamos a veinte. En la capital, para afinar detalles, presentado el proyecto elegible, aprovechando la destinación de estos recursos. Habla a esta hora de la mañana, en la agenda informativa, a través de nuestras redes sociales, la representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Karen Manrique, sobre esta buena noticia de recursos para estos cuatro municipios. Bueno, un saludo especial para todos los araucanos, araucanas, especialmente para los municipios PEDER. Hoy me encuentro acá desde el DNP, finalizando una reunión importante frente a la convocatoria que se va a realizar para los proyectos elegibles OCAD PAS 2024. Quiero decirles que los actuales alcaldes del municipio de Tame, Fortul, Arauquita y Saravena tienen un gran reto y es presentar esos proyectos para que sean revisados, para que posteriormente sean presentados a local PAS este año. Hoy el DNP publicará la convocatoria y ante esto quiero invitar a los alcaldes de estos cuatro municipios y a la comunidad en general para que estemos pendientes y hagamos la revisión y la presentación necesaria de los proyectos de nuestro territorio. Para el 2024 el presupuesto para el Sistema General de Regalías, específicamente para el OCAD PAS, estará el monto de alrededor de 35.600 millones de pesos, el cual la ART dará una respectiva certificación de concordancia. Por tanto, este 19 de octubre, día jueves, los mandatarios locales tendrán una reunión importante aquí en la ciudad de Bogotá para revisar los términos de referencia definitivos para esta convocatoria tan importante para estos territorios como lo es Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Como representante de estos bellos territorios, estaré atenta y estaré instando a los alcaldes de estos municipios, a nuestro gobernador del Departamento de Arauca para que también participe en este evento en el cual es de suma importancia para nuestros territorios y para lo que viene en el 2024 en lo que tiene que ver con recursos de OCAD PAS. 35.600 millones de pesos para proyectos para nuestro Departamento de Arauca, para esos municipios PDET y pues decirles que la responsabilidad es conjunta. Por tanto, las comunidades, las administraciones municipales de estos cuatro municipios, el gobernador y desde esta creencia vamos a estar muy atentos. Bueno, ahí está la representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Karen Manrique, hablando sobre esta importante noticia para cuatro municipios PDET del Departamento de Arauca que son Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Ahí, como dice, le puso ya o hizo la alerta a los alcaldes y al gobernador para que se muevan y empiecen a gestionar, actualizar estos proyectos para traer esta platica. Ojalá a los alcaldes no se vayan a dormir, ah, no, ya, porque, ah, no, ya dejemos eso que para el próximo alcalde, ya, ya a nosotros nos queda, si no, dos meses y en el gobierno ya, no, pero pueden ir adelantando, actualizando estos proyectos para que queden listos para el próximo alcalde llegar y una vez gestionar los recursos, porque aquí no se va a beneficiar el alcalde que llegue, se va a beneficiar es el pueblo de estos cuatro municipios.